El Tiempo El Tiempo La Serena se mantiene muy nubosa con 14 grados La región de Valparaíso Tanto la costa como los valles Con llovinas locales También la Serena con llovinas locales Y se estima obviamente que esta llovinas Van a estar presente gran parte de esta jornada En la tarde en forma aislada Especialmente en el borde costero De la región de Valparaíso Al interior como bien decía También con bastante nubosidad Un poquito más al sur en Rancagua También con muchas nubes El día de hoy máxima de 14 Tal Cachillán y Concepción Máxima entre los 3 y los 15 grados Con abundantes nubes La región de la Alcanía La región de los ríos Y la región de los lagos También con bastante nubosidad El día de hoy Y las temperaturas máximas No tampoco son tan elevadas Estamos hablando de una masa de aire frío Que está justamente en esta área En toda la zona central del país También abarcando parte de la zona sur Vamos de inmediato Con la información de las temperaturas Para la zona sur de nuestro país Donde la máxima en Temuco Es de 15 grados 14 grados en Valdivia Sonia y Portomón Y que yo con chubascos máximas de 13 grados La región de Aysén Coyhaique También Chile Chico Con bastantes nubes El día de hoy Esperamos algunos Quieres muy ocasionales De la nubosidad Pero en general Se mantiene nuboso Toda la región de Aysén Para Magallanes También con nubes El día de hoy Incluso algunos chubascos Que ya vamos a detallar Para Coyhaique Entonces 11 grados 12 para Chile Chico Ahí están los chubascos En Punta Arena Con una máxima de 9 Y en Puerto Natales Probablemente precipitaciones A fines del día Con una máxima de 8 Los mismos 8 grados Que esperamos en Puerto Williams Veamos detalles pronósticos Para esta tarde Acá en la capital Continúa el cielo cubierto De nubes en Santiago Tanto el sector oriente Como el sector poniente Se encuentra totalmente cubierto La máxima obviamente Va a ser más baja Tenemos 12 grados Y esperamos una máxima Ahí la vamos a corregir También de 13 a 14 grados Ahí tenemos en Curacab Y 17 grados Mucho más alta ya Melipilla también Sin embargo San José de Maipo Colina Entre los 11 y los 13 grados La máxima para la capital Entonces la estamos esperando Solamente en 14 grados Veamos detalles Para los próximos días Porque mañana sí Mañana sí Vamos a tener Chubascos acá en la capital Probablemente Empiecen en el transcurso La mañana La cantidad de agua es poca Estamos hablando 3 máximo 5 milímetros Acá en Santiago Van a estar presente Durante toda la jornada Forma aislada El día jueves en la mañana Cielo cubierto en Santiago Nuevamente con precipitaciones Por el post frontal Va a decir Después del frente Van a estar presente Durante toda la jornada Y probablemente hasta La madrugada del día viernes El día viernes Sábado y domingo Abundantes nubes en la capital Temperaturas máximas Entre los 15 y hasta los 17 grados Entonces mañana Miércoles y el jueves Esperamos chubascos Acá en la capital No será mucho Patricia Pero algo va a caer Ahora sí que caería Algo de agua en este otoño Que ha sido bastante seco Muchas gracias Iván Por este pronóstico Que estés bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video